...y que muchas veces no va necesariamente solo para todo el Estado, sino para que eso sea civil, la que puede ejercer esas acciones compulsivas, que es lo que ocurrió en el norte, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante en esta discusión también incorporar el problema del Estado de Derecho, la razón de Estado, la discusión de conceptos de frontera desde el punto de vista de la lógica de la soberanía, es decir, de lo contrario nos quedamos con una decisión muy parcial sobre el fenómeno, es decir, necesariamente hay que discutir el tema del poder, en que las agencias del Estado tienen el legítimo derecho, por ejemplo, de actuar en determinados procesos, pero también las poblaciones locales son también soberanas, y por lo tanto, ¿dónde radica la soberanía? Esa es una discusión muy importante que hay que establecer, especialmente en zona de frontera, y la concepción de frontera, las teorías actuales de las teorías de frontera, están revisando nuevamente la discusión con respecto a este tipo de fenómenos. Julio. Sí, yo tengo un comentario respecto también al trabajo de Anita, que es a propósito de, más bien eso que están contemplando, van a ser el menú en esta identificación, porque hasta por donde escuché, han puesto la centro de la producción de los sociosificados, pero mi pregunta es por la circulación y el consumo sociístico, porque uno tiende, por ejemplo, a decirle la percepción del centro, o la percepción de Santiago, pero respecto a que ellas son los que están leyendo, y ahí también está la crítica que se le hizo a la propia comunidad imaginada, ¿quién o para qué se construyó la visión? O Carlos Ferra, por el caso de Dino, respecto a la discusión sobre la utopía andina, ¿para quién se construyó la visión? Yo lo que he visto, por ejemplo, en la discusión del resto del mercurio peruano, es que tiene la particularidad que tiene la lista de los suscriptores, y uno puede plantear un poco quiénes son las heis o los grupos que están en el sitio periódico, pero este modelo, que en algunos casos toma el crimen, los obstáculos, o en este caso el tema de las fronteras, a partir de más, ¿a qué público está llegando? Porque mi sensación da que uno también podría reproducir ese sistema de homogeneizar, no las percepción, respecto a quién es el centro en ese curso. Pero también, lo hago comentar al respecto de que, en el cliente, si yo he sido de la estudiante de ICA, se investiga un poco de los avances que han hecho el proyecto Madrid, el proyecto Procesor Sergio González, el profesor Galama, Alberto, que ambos también sabían que han puesto varias políticas para entender y repensar este proceso. Así que, felicito este trabajo, este trabajo respecto a pensar este proceso a partir de otra perspectiva de análisis. Un comentario corto, más pequeño, respecto a la primera ponencia de Emoza. Me llamó la atención que, precisamente, lo que tú describís para la región de Emoza, para el municipio, también la lectura que yo he hecho respecto a los artículos que existen disponibles para otras regiones, van en las mismas tendencias. Tú no hablas de precariedades, el caso de la chinoización ha hablado de eficacia en respecto a los artículos que existen. Entonces, más allá de las contradicciones, yo volvería a la pregunta, ¿por qué es precaria el señor? A mí, por lo menos, lo que más sirvió el arco es esto de Oscar, esto es la formación del Estado argentino. Oscar, la formación del Estado argentino, que entiende a la formación del Estado como distintos atributos que están estudiando a la hora de Emoza. Y él dice que el atributo de civilización, de objeción, es de Iniciativa 20, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Bueno, antes de comenzar con la pregunta, yo tengo dos preguntitas. Una de eso, en el sentido de que se pudiera, o él tiene conciencia, de qué es lo que se está, lo que se intenta enseñar, y por qué tú podrías interpretar que es eso lo que se está definiendo como lo saber en la época en que un estudiante de escuela de Emoza. Y lo otro, a Nicolás. Me llamó mucho la atención esta interpretación que se vivía con los terremotos en función del castigo de vino. En ese sentido, tú, ¿existe el vestigio o has podido pesquisar cuánto de esa interpretación tuvo efecto en los sectores populares? Y cómo afectó y qué vestigio había aquello. Esos dos comentarios. Entonces, comenzaríamos con la palabra. Entonces, ¿cuál sería otro? Yo creo que si me quisiera destacar el documental en donde se lo sale. Porque yo creo que él tiene la respuesta. De hecho, yo he escuchado la respuesta dos años con los otros congresos, cuando nos señala que todos esos fenómenos son multisclares, que tienen distintos abordajes. Por lo cual, estamos en un escenario muy complejo. Cada día la investigación, pensando en investigaciones formales, tiene su particular mirada. Bajo este amplio escenario muy complejo, escenario social, cultural, político, que para el caso de Orica es una, como general, es un culminación de un especial cambio de cultivo. Tenemos el tema de la nación. Tenemos el tema de la soberanía. Tenemos el tema del Estado de Derecho. Tenemos el tema de la cotidianidad. Tenemos la cultura. Por lo cual, la cuestión que creo yo, parte de la escena historiográfica, especialmente regional, ha comenzado cada vez, ha abordado de una manera mucho más seria y mucho más honesta. Estamos haciendo una historiografía amplia, general, que ha ocurrido, digamos, abordando desde nuestras particulares escuelas, y desde nuestras particulares miradas y también orientaciones teóricas, pero los que normalmente nos hacen dialogar entre historiadores, entre otras disciplinas. Yo creo que parte de eso, no sé si el modelo, que debiesen abordar los distintos enfoques. Estamos abordando temas disciplinares, el tema de la sabiduría, el tema de la soberanía, el tema del Estado de Derecho. Son cuestiones concretas que necesariamente requieren de esta mirada investigativa seria, que es lo que se hace y es lo que nos convoca a elementos como estos. No tengo una respuesta definida para eso. Son los hermanos de los investigadores, los hermanos de las escuelas de historia que deben seguir desarrollando investigación seria y propositiva. Y con respecto a lo que le señalaba Julio, sí, hemos tratado de identificar cuáles son las lecturas, cuáles son los lecturas públicos. La literatura zigzag tiene una línea editorial que también es bastante segmentada socialmente. La literatura zigzag es distinta a la literatura suceso o la literatura corabuela, incluso en su postura, en su lenguaje, en su lenguaje visual. La literatura corabuela, por ejemplo, dirigía al público popular con un humor distinto, un lenguaje distinto, en su lenguaje distinto, un lenguaje distinto, un lenguaje distinto, un lenguaje distinto. Y la literatura corabuela, que es una versión peruana. Y la sorpresa ha sido subvertida. Acá somos rotos y somos carocanos. También civilizados, igual de barros, como nosotros le fijamos a los hermanos. Bueno, esa es parte del escalamiento que debemos hacer a futuro público. Bueno, para contestar con respecto a las manifestaciones de resistencia, este discurso hegemónico, bueno, ahí ya hay un tema que se está trabajando para el caso político de ayudantes que tienen el equipo de investigación, adelantado, que le den un genuaje. Están trabajando en el grupo para ver cómo se refleja la contraparte, para poder constituir ese incómodo completo del discurso social en esta zona de juntero. Pero, en el caso mío, yo no he abordado este contradicurso, pero te puedo decir que, básicamente, sobre la teoría que yo había hablado anteriormente, de los que yo sumo, esta idea de la hegemonía discursiva, como mencionaba yo, fue todo una relación de fuerza. Por lo tanto, ya esta idea de la existencia de una hegemonía discursiva lleva a la implícita realidad de un postre discurso. Ahora, los abogados, en la investigación hasta ahora, y, con respecto a lo que preguntaba también el colega, del tema de cómo se acaso hacer, cómo se puede dar cuenta o de este reconocimiento de la hegemonía discursiva, precisamente los autores que yo estoy trabajando, desde esta perspectiva social, dicen que el discurso se puede analizar desde el nivel que son el nivel de la producción, el competitivo como uno de los efectos que genera las condiciones de producción en el discurso, el efecto de la circulación, que sería este desfase entre la producción y el reconocimiento, justamente con la ley. Es difícil tratar de dar cuenta de este reconocimiento de esta producción discursiva, en el tiempo que ya fue, pero básicamente se puede hacer reflejado en otro discurso. El efecto del discurso, según analiza un señor semiéntico de Argentina, es precisamente otra revolución discursiva. ¿Qué básicamente se tendría? ¿Qué es con esta idea del nacionalismo, que es muy propio del chino? Como vosotros, como ven, en la liga de agosto tuvimos un encuentro de cómo se manifestaba o cómo se representaba a los peruanos y los bolivianos a través de la plaza chilena actual? Y que básicamente tiene el mismo tono. O sea, Rodrigo Brown, que era el investigador que estaba realizando esa investigación, decía, usted está trabajando lo mismo que nosotros, pero 100 años más. Entonces, en la producción de ese sentido general, bueno, usted no tiene que trabajar, pero lo que está ahí, estaba pensando. Eso. Sí, claro. Las formas de manifestar, de cómo se presentan las normas en la sociedad general. Sí. Entre manifestaciones que se vieron, al final, fue las posiciones que son, bueno, para ese tipo de eventos, o los eventos mutu-bolivianos que se siguen. Por lo demás, es uno de los ejemplos que fueron multilinarias, los plazman, los mismos viajeros, que sobre todo son los que más le llaman la atención, es parte de la forma, también es parte del libro, del libro, que constituye no solamente este tipo de eventos en Dios. Las posiciones, sobre todo las posiciones que implican descalzos, que implican aspados, son cosas que efectivamente se dan cuando uno está culpando este tipo de culpa. La otra, por ejemplo, de cómo se manifestó también fue, con la misma reacción, en Bacaraízo, por ejemplo, de la gente ante la propuesta, de los, de los, de los, de los oscuras, no solamente frente a los, a los, a los, a los norteamericanos. Justo un poquito antes, había un grupo de chilenos, había entrado en un barco francés, empezaron a probar las dos y mataron a la capital. Estos estaban, eh, fueron condenados muertos, tenían que matar a la vida. Eh, y después viene este otro punto, que los oscuras también incitan a que, al final, de alguna forma hicieron el bien. Entonces, llamaron a la gente a la población, a defender a los hermanos, que estaban ahí, que estaban de alguna forma, hicieron casi un favor, y se llenó, efectivamente, y ahí era alguna discusión al respecto, y tuvo que pedir la policía, como para mantener, y todo. Y el otro buen indicio, que se da generalmente en todo, en todo este tipo de terremotos, por ejemplo, en general, son que sube mucho el número de cazados. Empiezan a cazarse mucho. Y eso es diferente, desde el siglo XVII y en adelante, viene del remoto, viene de cazados. Y vienen a, no, a esos son, por lo menos, términos que, que, que pasan en la grada, desde el siglo XVII hasta el XIX, incluso hay obsesiones que vienen del siglo de mayo, que es el gran terremoto, que es el paradigma, eh, por lo menos en el país central, que es el, que es el que constituye, hasta el día de hoy, como una, el 13 de mayo, es el día del siglo XIX, y porque viene por ese mismo. Y viene a ella ahí la fuerza, que no son solamente, bueno, la ley es la que, la que, la que, más que cae, sino que es una expresión popular, porque efectivamente, las novenas son, las que guardan las novenas, los que incitan a que, a que este tipo de cosas sucedan en la misma población, por lo menos en la misma población en la misma población, en la misma población, y en la misma población, ¿Marcel? Sí. ¿Cuál es el tema? Julio. Espera. Mira, cuando yo volví a la idea, me refería un poco a que, es cierto, tenemos un estado, un siglo XIX liberal, que no se hace cargo de la evolución, y que lo deja, en gran parte, hacer a la sociedad, a través de la beneficencia. ¿Cierto? Y, es para la actualidad, de un sociólogo, Bayol, que dice, con mucha razón, que dice que tiene un país minero, y que no necesita gente, porque, probablemente, en esa época, lo agradeció, a una respuesta útil, y que este estado, que, además, en ocasiones. Pero a mí, me interesa, además, entender que, como respondía a la gente, a esa legalidad, esa situación precaria, que tiene que vivir. Me parecía que, tal vez, simplemente, de que, los niños, los niños colombianos, que, es suficiente. Entonces, me parecía que, más, bien, el poco respeto, que, logra obtener, la popularidad, que tiene, la institución internacional, en conjunto, que hace, que no hay un interés, por el niño colombiano, al colegio. Y, el punto de ocurrir, porque, me preguntaba, si eso está bien trabajado, por la mayoría de los niños, por el libro. Y, generalmente, se puede, por ejemplo, vivir con género. Cuando, en ese hecho, me cuenta mucha información, respecto, a los exámenes, entre la mujer, que era, tejido, o sea, ché. Y, lo otro, que el conocimiento, reflejaba ciertos conceptos, en la construcción, en la región, situacionales, el negocio, y, conocimiento no, que se entierne por un cambio propio, del sistema que lleva, o a la invención de la~! en Chile, que es pasar el sistema de unificar todas las transacciones, el eléctrico decimal. Pero en general tiene que ver por eso que los libros, tú los puedes buscar en los internacionales. Los listados aparecen, no sé, los libros sanguínticos, en el programa de grande, en el bello, los libros de 13K, no sé ni qué se puede hacer, no sé si se centró ahí o igual. Pero están ahí, dicen ahora cómo se han hecho, o sea, se ha trabajado como es enseñable, pero no cómo funcionaba el concepto del proyecto. Los libros no son inocentes, traen una intención. Eso también hace falta. Como era un concepto. Ahora, estos libros no se han hecho. ¿Tienes alguna frase? Porque yo estaba analizando la misma que no se puede hacer algo. ¿No se puede hacer algo? Gracias. Sí. Pero respecto a nuestro consulta sobre la actualización y eléctrico, había una instancia donde esto sería que hacer y está escrito y está acabado, pero fue abandonado y apartado, lo fue abandonado. Cuando llegan los cuatro años de Vicente, hay buena noticia. ¿Qué noticia? Se acaba la guerra. Cuán guerra. Porque abandonan totales. El capitán de Ejército, que era la economía, obliga a que no usen su ropa, sin su ropa continental, exceden con bienes de orejas, con viejas de mare, por si llegaron a un buque, tenían los mismos que ponerse. Poco antes que lleguen la octava, buscaron todos los que estaban ahí abandonados, hubo un desastre, se cayó un buque, y... Pedro Valcetoro convence a un lado saco de que hace el gobernador, porque si no perdíamos la isla. Este proyecto de abandono importante, se ve en un lado especial. Hay una cuestión de armas por cien, estigados de Estudio, y el que pusiste en el ambiente de trabajo, y la de la sobreviviencia, por lo tanto. ¿Cómo han sobrevivido culturalmente? Mutando. Como te dije, de cambio, sin dejar de ser lo que son. Por eso es determinante. Milena han mantenido su identidad, sus raíces. Porque han cambiado mucho, pero han ido mutando potencialmente, en función del contexto. Y cambiando desde lo que fueron los Moai, a las razas, al desastre ecológico, a lo que son un día. Y, ¿viste el tema? Entre otras cosas, se ven porque ellos se chilenizaron. No los chilenizamos, ellos se chilenizaron. Cuando, por ejemplo, llegaban la primera armada, que era una vez al año, una vez al año, íbamos a la armada, los chilenos se pelean todos iguales. Entonces, los chilenos se entienden amarillos. Los chilenos se entienden amarillos. Los chilenos se entienden amarillos. Y la foto que ellos puse, se entienden todo esto de marinos. Porque los chilenos se pelean así, ellos eran chilenos. Aunque sean de la única armada. Ellos tenían una ceremonia en la Valle del Sar, en la delantera. Donde, con sus ritmos y sus pasos, recreaban y bailaban la ceremonia de los chilenos de la armada chilenos. Había una reunión de un marinero, un rumen, una bolivarita francesa, Pierre Brutille, y un ambiós se llamaba Joder, él tenía el montón de gente, los mandaban a los oficiales a hacer cosas con el hermano, y les pidió al almirante, o les pidió a los oficiales un elemento que iba a la casa del género. Y el género, con condición, pedía que el almirante diga su trato, su levita. Lo que me decía de insolencia, es el género. Y él explicaba, porque yo soy el jefe, y él es el jefe, y yo me entiendo con él, eso es lo que yo quiero. Y al delante, él no empieza por a estar abierto hasta todo, porque nadie se ha enterado. Y se lo reunió un río. Y después, cada vez que citaba a alguien, algún pacto, recalaba la vida, todo dejando el trance, y dije, hasta el tema, porque yo tenía clara, la lógica de la jerarquía, la razón del poder, las defendían, ya sufrían. Y él sufría mucho a estas cosas. Cuando yo había una incorporadora, como en toda sociedad, los abusos, la mano que aplicaba, el castigo, no era una mano de tarjeta, era una mano de tarjeta, era una mano de tarjeta. Cuando hablamos de los lápicos, de los castigos del tipo de la remada chilena, la remada chilena, ¿qué hacía? Le pedía al jefe de familia que castigase, que se cortó mal, y los que le cortaban todas las mujeres, los que azotaban a los niños, eran unos papás. Hay un caso, además, de un niño que lo acusan, que aparece en una geografía, con sentido a la ocurrencia. En el año de los 60, un comandante de la remada quiso castigar a alguien, y mandó a darle al tirazo, y ningún niño hizo caso. Él lo castigó, el antiguo, al poco tiempo, lo peor de la mano, y vimos singularmente aquí, porque había tenido salón. La lógica es como manera, que los chilenos, los continentales, los marinos, ocupaban la estructura del poder, que es el otro lado. Y ellos ocupaban la existencia de la existencia. Pero no se impuso. Esa es mi percepción. Posteriormente, la televisión, cambia el tema, y los sectores comerciales, turísticos, y los empresarios, cambian el tema. Mi impresión, lo que yo veo, es que es un proceso de asumir la existencia, formalmente, como fue tu solidencia. Realmente, sí. Bueno, agradecerles, un aplauso a los exposidores. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muy breve. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Primero que todo. Nodamente, darle la glacia a los exposidores de la mesa. Lo interesante de sus exposiciones siempre, creo que, el terecho de la gente, siempre responde a esos temas que están ahí, que interesan todo el mundo, y que siguen trabajando. Siempre cuando se clausura los problemas, deja de ser interesante. Porque cuando hablen, las preguntas. En segundo lugar, voy a contar un traquito que dice, que cuida la gente que para entrar al cócter hoy deben comprar el comprobante de inscripción después de la segunda mesa se irá a la conciliar de inscripción 6 meses y 7 claro hay un problema hay un problema pero hicimos juzgar un evento la verdad eso es un juego de específico es un juego de específico de mozosa que al momento de un precio algo que se pegaba una empresa que tuviera como un mercado de las empresas que queden ahí y esa cifra y esa persona estas personas a su vez son los de intervidentum ya necesitan la sal que pueden estar presentes en Chile porque ya no es cierto el proceso de servicio a cada tiempo por la atención especial por la atención entonces no se compren porque también no va a poder la atención a la atención gracias Gracias.